Los dos tenemos talento, sabemos de esta materia Los dos tenemos talento, sabemos de esta materia Vamos a hacer una piqueria, cada historia en soplaviento Quiero aprovechar el momento, pa' compartir con ustedes Quiero aprovechar el momento, pa' compartir con ustedes Buenas noches soplaviento, te saluda el Rey de Reyes Buenas noches soplaviento, te saluda el Rey de Reyes Y de la misma manera, también te estoy saludando Y de la misma manera, también te estoy saludando También hoy te está cantando, el Rey Rey de la piqueria También hoy te está cantando, el Rey Rey de la piqueria Yo verseando no me amaño, yo verseando no me amaño Soy una persona seria, y al Rey Rey de la piqueria Le meto el primer regaño Y al Rey Rey de la piqueria, le meto el primer regaño Yo verseo de corazón, te lo puedo demostrar Yo verseo de corazón, te lo puedo demostrar Porque me va a regañar, sin motivo y sin razón Porque me va a regañar, sin motivo y sin razón Colega y querido amigo, colega y querido amigo Sé que mañana más tarde, van a decir todo el Carmen Porque hoy se penció el guajiro Van a decir todo el Carmen, porque hoy se penció el guajiro Perdona Leonardo y Vega, estimado amigo mío Que tu pilo no me llega, ni siquiera hasta los ríos Que estás vivo no me llega, ni siquiera hasta los ríos Lo que él dijo no lo creo, lo aprovecho en pasión Que no le llega al talón, y siempre lo pisoteo Que no le llego al talón, y siempre lo pisoteo Tus pelos están de punta, te falta capacidad Y de aquí se que te va, muy triste para la junta Y de aquí se que te va, muy triste para la junta La junta es tierra de poeta La junta es tierra de poeta, lo aprovecho la ocasión Donde llega se respeta y para la muestra un botón Donde llega se respeta y para la muestra un botón Para la muestra un botón, un listo si lo analiza Pero aquí existe un chambón, que no se feliz a risa Pero aquí existe un chambón, que no se feliz a risa El hoste feliz a risa, el hoste feliz a risa Lo que es justo y necesario Y es quien te mortifica en todos los escenarios El que aquí te mortifica en todos los escenarios Yo me pongo a analizar en todos los escenarios Yo me pongo a analizar en todos los escenarios Yo te doy lo necesario pa' que aprenda a improvisar Yo te doy lo necesario pa' que aprenda a improvisar Te crees con mucha grandeza y no tienes categoría Hoy te zampo de cabeza en los montes de María Hoy te zampo de cabeza en los montes de María En los montes de María tienen tus pelos de punta En los montes de María tienen tus pelos de punta Y tú te vas pa' la junta con la esperanza perdida Y tú te vas pa' la junta con la esperanza perdida Porque a mí no hay quien me aguante Sabias son las bases mías Vaya recoger aguacate en los montes de María Vaya recoger aguacate en los montes de María Déjame hablar disparate, dice mi improvisación Yo si recojo aguacate, tú ya recoges cartón Yo si recojo aguacate, tú ya recoges cartón Por algo son, por algo son los colosos de la pillería